Bueno, lo sigo. Buf, te he agotado. Buf, te voy a dormir y así de paso hacia el subido de nivel. Ah, ya notaba yo que te acaba lento. Vale, también afecta la discreción. Buah, no es porque tengo feo. Ya es solo con poca hambre mejor de un 30% los escudos y la discreción y la velocidad de atar. Que va, que barbaridad. Mmm, malaba tener un conjurar comida. Por eso me estaban detectando al tanto. ¡Hala! Se venganzúas, campeón. Bueno, ahora el sigilo sí que debería tomar. Bueno. Si no hice ningún ruido. Olé. Sí. Sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Bueno, ya estamos cerca. Un poquito a poco me voy sacando unas pelas. A través de esa puerta. Y eso es un símbolo de dragón, así que pinta que va a haber un brujo dragón de estos. Eso que vale, ha batallado. Vengo. De aquí vamos a salir dragón cuadadito más. Muy bien. Ahí hay una pared que me está llamando. Esta es la tumba del jefe. Un poco de suerte no saldrá hasta que accione algo ahí. Vamos a ir por partes. Vamos a ir. 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 Vamos a ir abajo, ni siquiera. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Una troca. La mía. Vamos a hacer una prueba. Mmm... Hostia, no me da el mana. Uff, que vergüenza. Tengo que subir el mana. Hostia, que saben más. Vale. Entonces... ... ... ... ... Vale, casi sin más, no estoy muy seguro de que esto respecta las muestras, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien quiere más? ¡No! A ver, a ver, armas, ahí. ¿Dónde está la cogida? ¡Gasta! Ah, hay otro ahí. ¿Pero dónde está la cogida ahí? Prequiere llave. Pero la llave ya la tenía. Joder, salieron más. Bueno, al menos van escalados. Escalados, quiero decir. Imagina, pociones. Poción de aguante, mejora. Vale. Aguante menor, aguante menor. Vale. Hostia, como crujan. A ver, como vemos. ¡Opa! Me están dejando en la crisaria. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Pecciones, mana, 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 mana. Solo tengo estas. Noticias. Va. Cárate, cacho. Pasa pa' casa, no hay más, nada más como no hay delante pero no lo veo, va que más saliendo, joder, va que más saliendo de la tumba central, uff, mira que no salgo vivo, uff que hay más, uff vale, dime que funcionas, no, no, no funciona, así no, bueno chavales, esto ha sido todo por hoy de aquí ya no sabe, ah, espera, si lo tengo ahí, ahí, menos un poco, no tengo más pociones, hay, que tenía una, restaura de salud, estas me las fabricé yo, tenían efecto secundario, bueno, da igual, mmm, se mueve invisible, dejan de seguir, no, 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 ah, sí, sí, dejadme seguir y esto señores es Sar Rui. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, dejadme seguirme, ole. Mierda, ese me ha visto. Bueno, no me puedo creer, estoy sobreviviendo, ahí viene un poco más. Mierda, me puedo creer, hasta ahora me veo que ya quedo dormido, siempreもの la ¿Dónde están las pasiones de mana cuando hacen falta? Mínimo dos, al mínimo me quedan dos, que todavía no se levanta el jefe. ¡Menuda aventura! ¡No! ¡Mierda! Bueno, y por eso, suelo llevar yo en este juego, en este juego. Hago invocaciones, porque son más sencillas de soltar y echar a correr, y como yo suelo alterar, su primera. A ver si le llevo, muy bien. Sí, voy a gastar la ganzúa, más no. Quedan al menos dos. Voy a guardar, porque es una pena sin palmo tener que repetir todo esto. Vale. Se lo vi. Sí. Quedan dos y parte, que solo dos. El otro Mario, no lo tengo que dar. El buen crítico. Pues si me veo, lo disimulo muy bien. Sí, ni tirando magia a mi avión. Vamos a ver si puedo ir por detrás. Y acabas con el T1-40. Así me enfrentaría al jefecillo, sin mayor problema. No tengo que dar, ni un poco de lo que estoy esperando. ¿Es esta de aquí? Sí. ¿Y esta de aquí? Sí. Yo creo que es la. No hace falta gastarte una guante. No hace falta gastarte una guante. No hace falta gastarte una guante. Ahí está. ¿No? 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 ¿Esto es todo? ¡Buah! Lo hemos conseguido. Monta todo el pano y lo hemos conseguido. Vale, vale, vale. Y aquí había una salida. Atajo. Vale, pues antes de volver... Vamos a ver qué había. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejadme las ganzos aquí? Pues no. Quería ver qué había detrás de las otras puertas. No se había algún tesoro interesante. ¿Dónde estoy? En esa ronda. Vale. 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 Y esta ronda. ¿Cómo pondría que tuviese aquí un chico de dormir? Una camina. Bueno. Farcas. No sé dónde estás. No sé dónde estás. A ver si te encuentro, aunque espero gran cosa. Vale. Vale. Aquí fue donde te convertí esta. No sé qué. Lo dejé atrás más o menos la zona en la que estaba la trampa en el usuario. ¿Cuánto anda? Joder. Sí, que era larga. Será que ni siquiera era en este piso. Era por esto. Pasa esto, y aquí doblando a la derecha. Vaca, ¿dónde estás? Aquí está la trampa, efectivamente. No se ve a Zarcas por ningún lado. Aquí todavía tenía ganzúas. Ahora ha bajado conmigo el piso de abajo. Se me recuerda que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Igual se ha tirado sin mí. No lo recuerdo. 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 ¡Venga ya! vale vamos a intentar no a la segunda, que maravilla hombre, ganzúas vale, vale, vale vale, vale esto creo que no tenía correcto pues al final hemos desvalijado ya wow, que triste por ahí sí va me quedaba solamente ahí, esa puerta pues nada, vamos al final y parimos otra vez para la taja a ver si desde este lado me deja abrir la puerta con la llave con la llave ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿De verdad me vas a seguir así? Un poco de hambre, ya se nota una burrada lo que pone en el agua. Escudos y escudos. Pues nada. A ver si cuando salga, aparte es una entrada mágicamente, porque si no tío... Lo que no voy a hacer es esperar a que llegues tú a la ciudad. ¡Pah! Y aparte antes de ir a la ciudad quería pasarme por el otro sitio. Tío, me he quedado de camino. Muy despacio. Necesito dormir. Necesito dormir. Estoy yendo por donde es. No. Bueno, voy a ir hasta la entrada de la zona en la que está la otra misión que quiero hacer de la ciudad. Y eso lo voy a dejar para otro vídeo. Sí. La magia funciona. Tenemos que volver a George Basker. Vale, me parece muy bien. ¿Qué pone ahí? Ah, esto se puede coger. Vale. Primera noticia. Primera noticia. Bueno. Tengo seguridad, pero eso está bien. Debería dar fuego y ya está. Vale. Busca objetos. Adagamiliam. Me he quedado bastante de aquí. Vale. Que es de noche. Malrugar. Ahí hay una luna. El resto no sabe por qué. Hoy está nube. La fortaleza se la había cella. Sí. Y esta de aquí es. Vale. Vale. Lo voy a dejar. ¿Qué es eso? What? Coño, pues vamos a seguirlo, a ver a donde ya va, esto es un jinete sin cabeza, gracias. Un jinete sin cabeza, que corre bastante más de lo que creí, y va hasta aquí, es una bonita zona llena de escaleras, pero voy a dejarme. Vale. No, eso no, deja eso. No, eso no, deja eso. Vale. Cofre... Uh, muy difícil, todavía no me voy a poner falso, gracias. Vale, viene flaggando hasta aquí. Aquí hay un cofre muy difícil, pero no veo que haya nada más. Vamos a revisar un poco más. No, es montaña ya, pero aquí ya no. No, creo que déjame. Esto es lo que había visto antes. Vale. Bueno, pues tomo nota. para otra vez venir aquí e intentar abrirse. Porque ¿cuántas ganzuas tengo? 5. 5 para muy difícil, menos estos niveles de debilidad. Así que nada, a patear al sur. ¿Habíamos tirado todo el lado? No. Ya se me faltan. Se han ido las nubes, eh. En la luna, como ahí es. Ya que están, ¿no? Ya hay coles. Creo que se pueden colocar, ¿verdad? Sí. No está pasante. Me saqué. Listo. Pues hasta aquí por ahí. ¡Suscríbete al canal!